Ahí se están reviviendo Dos están reviviendo Deben caer uno en el chido Ahí van a tres Dos harto, directo a... No, me caeron los dos Hijo de puta Pero ya no tenía algo Me voy a culo Y lo llevo enfrente Iban a lapar los dos Todos bajaron Voy quedando por mi lado No tengo placas Ya tengo más cuatro Ahí está listado Bien Bueno Estos se la agarran tupes Caja de balas son mías Y luego tiramos Por favor Quitamos ¿Qué otra? Gracias Esto lo sé ¿Eso? Gracias Aquí ha pasado mara mucho Sí, eran ellos Ellos aquí, sí Enfrente tenemos gente Enfrente tenemos gente Ajá Vienen pushando ¿Por dónde? Por el lado de... ¿De qué lado? ¿De qué lado? Muerto uno Ahí están enfrente los otros dos Justo en la barrera de metal Aquí Aquí ¿Qué? ¿Qué? No Segurado El otro pato está en la marca maría Justo ahí Ahí Es un parato que venga ustedes ahí Yo no puedo verlo Es un plato Estoy pushando Por izquierdo No está apoyado aquí porfa Voy Dropping Por aquí a la derecha Sí, ahí cayó otro ahorita ¿Dónde cayeron? Marcaselos Ahí arriba Por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde? Sí, es el que queda Sí, está solo por el otro lado Aquí están A ver Muertos los dos De aquí Sí 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 ¿Dónde están? ¿Dónde está? Ya lo veo Y esto La que no ve ¿Qué tal? ¿Dónde? Derecha o fuego izquierdo Aquí va No sé qué se hizo El carro ¡Ahora en el carro! No No, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí viene Ah, me vino a rematar, hijo de la verga, está ahí atrás Allá están cayendo atrás Voy a caer por mis chives, a ver si están en el loco Dale Pongan Aquí lo tengo en frente Cheque Voy para allá ¿Dónde están mis chives? ¿No hay mucha? Aquí va, hay mucha Yo estoy cayendo, yo estoy cayendo Allá, ahí habían dos, ahí siguen dos en el punto rojo Gas is moving in, new safe zone located Se metieron alza al cisterno Avanza Cheque Me están, me están apuntando a los dos lados Cheque, no solo de uno Cheque no A la verga, me sale el otro por atrás Que huecos estos son Que huecos estos son Que huecos estos son Estaba moviendo a mis chivas, el hijo de puta Está subido en la tarima Chino, ¿dónde he pisado todo? Chino, ¿dónde andas? A la izquierda ¿Por qué? Yo me dijiste que seguir avanzando a la izquierda O ir a la izquierda Hasta que Me ir repachó Puta, va a darnos verga Ahí los tendrían, creo Aquí va el hijo de puta Aquí va el hijo de puta Ahí va uno, el otro de los demás es más a la izquierda Ahí van los dos Aquí van todos Ahí el otro va más a la izquierda Ah, ya van por aquí Ya van por aquí Va a hacerlo para ustedes Y si En la raza La FIBA Ojo Porque Estaba muy pisada la casaca, esos huecos ¿Cino? Los viste Si, me ha ido a me tirar el mortal Ok ¡Tienes los hands! ¡Ven esto, en este caso! Caja de placas no? Vale Cierro por caja de... Para arriba Que se hicieron, se quedaron ahí enfrente Si, se quedaron bien Si A la izquierda caeron dos ahorita, enfrente del oso Aquí arriba Más allá Estoy cuidando a la derecha ¿Dónde está? Están atrás de la pala No Ahí para el contenedor Necto balas A la izquierda tiene gente Ahí se acuerda Estos cerrados Y ellos tienen... Tienen un ataque Acá tengo caja de balas La voy a tirar porque Necto balas de sniper Oso Buena onda Viral Chas chas Llegamos al loading Pues sin querer Si se apuran Tiene pista ¿Está en pista? Aquí está Tiene pista A la izquierda tiene gente La frente está bien Un tren UV Tiene un precision Cuidado Cuidado a la izquierda Chin Me va cayendo uno Aquí arriba Ahí se tiraron para enfrente ahorita Si lo tengo enfrente Aquí va uno Aquí va uno Un down 2 ahí Queda uno enfrente Te estoy viendo a la derecha Por favor También Vamos a ver A la derecha Pegáramos un severendo Un helicopter Plaskeándome A mí me enfrente Revivirte Me revivo Me revivo Aquí hay uno Y uno se pasó para la izquierda Nada Solo ellos quedan Estamos tres contra tres Uno se fue a la izquierda Tenemos zona Tenemos zona Aguantenla Precisión Buena Buena Hasta atrás Tiro una tienda pensando que la iba a poder usar Pero ahorita no la va a poder usar Queda solo uno mucho Tuve que subirnos ¿Se murió? Si Se quedó hasta atrás Que bueno porque...